El homenaje que estamos haciendo, mi mamá es Carolina Crisá, es más bien para dar a conocer a la sociedad, fue en el 7 de julio del 2013 esto, es para dar a conocer a la sociedad lo que es una injusticia, una negligencia. Hay un responsable, se llama Fernando Bonino, que conducía por Alem, alcoholizado y a más de 60 kilómetros por hora. Ella cayó adentro del canal mal donado, él desde el primer momento quiso irse, mucha gente lo retuvieron porque vieron el impacto, una persona cayó adentro del canal, bajaron muchos a ayudarla, él en todo momento se quiso ir, no se hace responsable, no va a las mediaciones que son organizadas por los abogados, él no aparece y además dice que es un accidente, lo cual no es un accidente, sino que él está imputado como lo que sería un homicidio culposo, ya que es responsable, obviamente. Sofía, tu mamá ya estaba terminando de cruzar avenida Alem. Sí, ya estaba cruzando, iba para lo que es la calle de tierra, sí. Pero ya casi había atravesado toda la avenida. Sí, 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 él venía a toda velocidad, a más de 60 kilómetros por hora y lo que hoy se está viendo como común es que la gente alcoholizada y a mucha velocidad, lo que no es culpable, o sea, por la justicia no es juzgado y, por ejemplo, hoy en día él conduce, sigue conduciendo y tiene su carnet, todo, es como si nada hubiese pasado y es indignante, porque en realidad destruyó una familia y es algo, si bien es algo personal, es algo nuestro, también justifica a la sociedad, o sea, tiene que ser responsable, o sea, se tiene que hacer responsable y se tiene que hacer justicia.